No pretendo justificarme Pero últimamente tú comenzaste a descuidarme Y te di señales Necesitaba de tus besos Pero tú no las notabas Siempre tenías un pretexto Y me refugia en su cama Y me refugia en su cuerpo Me dio lo que necesitaba Si te latí me lo siento Yo no quería hacerte infiel Pero mi corazón andaba solo Andaba solo y no quería hacerte infiel Pero mi corazón andaba solo Andaba solo y no quería hacerte infiel Y es que yo te buscaba y tú no, no me notabas Tuve que salir a buscar en la calle el amor que me faltaba Y es que yo te buscaba y tú no, no me notabas Tuve que salir a buscar en la calle el amor que me faltaba y tú no, no me notabas Y yo no quería hacerte infiel Pero mi corazón andaba solo Andaba solo y no quería hacerte infiel Pero mi corazón andaba solo Andaba solo y no quería hacerte infiel Y ahora no quería hacerte infiel Y ahora no sé que reclamas Ahora no sé que te duele Ahora parece que aprendiste que lo que no se cuida se pierde Ahora no sé que reclamas Ahora no sé que te duele Ahora parece que aprendiste que lo que no se cuida se pierde Y es que yo te buscaba y tú no, no me notabas Tuve que salir a buscar en la calle el amor que me faltaba Y es que yo te buscaba y tú no, no me notabas Tuve que salir a buscar en la calle Yo no quería hacerte infiel Ya hicimos La oficina secreta Y me refugia en su cama Y me refugia en su cuerpo Me dio lo que necesitaba Si te lastimé lo siento Yo no quería hacerte infiel Pero mi corazón andaba solo Andaba solo y no quería hacerte infiel Pero mi corazón andaba solo Andaba solo y no quería hacerte infiel Yo no retengo justificarme Pero últimamente tú comenzaste a descuidarme